y luis nos dice que tiene cero experiencia en este campo me recomiendas hacer este curso hombre no sé yo a mí me encanta yo mi formación es formación técnica yo soy ingeniero industrial y trabajaba pues en el mundo industrial en fábricas programando máquinas y bueno pues una vez me pasé a la parte de negocios pues entre yo creo que casi por suerte en google una empresa que nadie sabía pronunciar y todos mis amigos y la gente decía el google y bueno pues a raíz de ahí me empecé a descubrir este mundo y este mundo pues me encanta me encantó y me enganchó desde hace mucho tiempo y creo que es la el trabajo más divertido que se me podría haber ocurrido bueno pues yo yo sólo recomiendo a todos mis amigos eso por la parte de si te va a gustar o no que yo creo que es fundamental o sea yo creo que si algo te gusta lo haces mejor eso eso como premisa de partida luego el tener cero experiencia en este campo me hay ya te digo es que nadie tiene experiencia en este campo es que yo en mi parte de ni en mi puesto de directivo de agencias en google teniendo relación con agencias de publicidad pues que era una pregunta constante necesito a gente que sepa de esto y es que no sabía nadie que no te puedo pasar a nadie porque nadie sabe entonces es muy probable que no tengas casi ninguna experiencia de hecho hay muchos alumnos muchos que no tenían nada de experiencia pero con un agravante que es era gente que había estudiado marketing o sea el perfil de estudiante que que estudia marketing y ventas pues en un esico en un tal no quiero criticar a nadie pero la gente que que estudia esto y que salen de la universidad hace un par de años y les preguntas pero y qué sabes de google adwords y te dicen nada pero cómo es posible si el si más de la mitad de la publicidad digital viene por aquí google factura cuarenta mil millones de dólares al año vendiendo adwords eso son imagínate la cantidad de clics la cantidad de ventas generadas a través de eso para que eso sea sostenible o sea cómo es posible que a día de hoy haya alguien en el mundo que estudie marketing y no sepa esto y no se lo expliquen pues es posible es posible y desgraciadamente ocurre con lo cual pues es muy o sea hay mucha gente en tu caso también es verdad que que hay gente que si tiene experiencia y hay gente que que ya ha hecho cosas en el pasado pero bueno pues una de las cosas que nos encontramos mucho es google adwords no funciona porque yo hice una campaña y no vendí mucho y me habían dicho que se vendía un montón y no lo conseguí y claro lo que de lo que te das cuenta es que la herramienta cada vez es más sofisticada pues en el año 2003 cuando yo aterricé por aquí pues casi cualquiera que hacía una campaña de adwords era cuestión de activarla y en dos días estabas vendiendo y vendiendo con rentabilidad hago en el tiempo el paso cuando nuevos anunciantes que a lo mejor algunos ya entraban en sectores con más competencia donde había que hacer las cosas mejor y había otros que que a lo mejor no prestaban tanta atención y no hacían las campañas muy bien entonces al no hacerlas bien pues se encontraban eso que no funcionan pero os aseguro que funcionan o sea si miráis los datos financieros de google no para de crecer desde hace muchísimos años y bueno pues esto sólo es posible porque sus clientes venden porque nadie se gasta 100 euros o mil euros o un millón y medio de euros al mes en en publicidad en buscadores publicidad en google si no es porque está vendiendo muchos billetes de avión o muchos seguros o muchos coches o muchos absl es entonces hay que hay que hay que hay que aprenderlo y hay mucha gente que lo ha hecho o sea que casi mejor es no tener yo creo que es casi preferible no tener mucha experiencia que haber tenido esperamos que tenemos alumnos también que han hecho campañas en el pasado y no les han funcionado bien han hecho campañas para clientes y a lo mejor el clientes y a lo mejor el cliente no está muy satisfecho y ha cambiado de proveedor y luego tras hacer el gae pues han recuperado a ese cliente y además con un incremento sustancial de la inversión o sea que casi se han pagado el curso antes de llegar a la mitad del curso o sea que yo creo que no es un hándicap no tener experiencia para eso estamos y por eso contemplamos sesiones introductorias desde el momento uno y